Espérate, todavía no están en sus votos, les dije que me llaman a Dios Eh, eh, eh Eh, eh, eh All right, pana All right, pana Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Ya se fue el pollo ¿Aonde vas pinche kikiriki? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Amistades sinceras Pasa el balón rápido azul crema porque te regañan Oye Oye, ¿Y que Azul Crema ganó la final del torneo donde estaba o no? Ni sé, pues ya no dijo nada y se me hace que la perdió Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Un amistad Un amistad Un amistad Un amistad Tiemelo matador Tiemelo matador Un amistad Un amistad Bueno, bueno maestro Buen la tumba y qué bueno hace la carrera de la carrilla la meta la meta la acuérdese que hay goleo a buena picha kikiriki siento así como te decía por eso mejor matador hay matador como ahorita pero aprendí bueno pollo buena bueno bueno viko de ma tigres y no sé si voy a jugar yo y quieres que te lleve a tigres Ese pelé te espera con las puertas abiertas. Así es, se pelea Cruz Azul. Ya sacó a Lotus. ¿Dónde estás, no te veas? No. No. Noooo! Azul crema, papi! Que buenos recuerdos. ¿Tengo qué? No, lo tiene Lalo Lo tiene Lalo Me debe de estar en la página PGC de PGC de Puerco Gameplay Uy, vamos, vamos No estoy confiando, venga Venga, hay que golear 10-0 O 20-0 si se puede Uy, bueno, viejito Ven, ven, ven Ven, ven Que bien Ojo, con este pase y ahora Cheguen a Diagonal A ti te gusta una agachada, ¿verdad? Cargoso Es Melisa, güey Entra bien, pero no se queda con la pelota Si se queda con Melisa No, sorry, la cagué Era para sacarme Lo entrando salito Ahí llegó esta jugada Jalo, 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 jalo Fantástico Ey, no mames Me dejaron Oh, que está loco Ay, qué malo Ay, no mames Pollo Eso era malo, güey Eso era malo, güey Gracias, mamá, güey Ey, güey, está bien que te quieres ir allá A hacer la meme, pero tranquilo, güey Tengo CLL, perro ¿Cómo se llama esa liga? A-C-L-L-O-X Ay, qué dijo hacer la meme, güey Ay, a ver, ya se quería dormir, güey Desde tempranito, dijo Que se quería ir a dormir Ay, no mames Ya, ya se dice, si quieres ir a otro equipo No, pollo Qué pedo, güey Ya lo teníamos ahí más tarde A esa piche jugada A ver, no mames Mira, viejito, mira, viejito Viejito Ahí está, no, tenejo Ahí está, güey Vamos tranquilos, güey Están acelerados, hijos de la verga Íralo, íralo, íralo No es que su cama no se mete en bril Déjale Vamos, como dice Gerardo, tú, güey Despacito 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 Dale despacito, mira Chinga, tu madre, güey Despacito me van a dar la vuelta Vamos, vamos, vamos Qué momento ya, cuatro goles Ahí la pizarra, tres a uno Chinga, su madre No se puede ver Ya va y perdón Hay que oportunidad de cruzarla y hacer daño Valenzuela Rechaza el balón Una muestra Ahí se fue Esa visión, azul crema Viquito y siga solo Sobre, tranquilo, tranquilo, tranquilo Dos en cinco, güey Diagonal Diagonal Sí, tenías al ojo Igual Y buena, a ver, hijón No subes, viejito Viejito, güey No subes, viejito Un minuto más Parecía buena La tercera defensa No subes Se arrepintió el árbitro Que Parecía que a mí Siga, siga Y después detuvo el juego No, no subes No, 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 no Lotus, Lotus Be careful with that, motherfucker Oye, va el rebote Gira, pollo Ahí está Llegamos al final de la primera parte No sé si alguien necesita algo de café Mételo, mételo Mételo Porque le he cagado demasiadas veces Ay, perro Ya me iba a salir, güey No mames, güey ¿Salimos? No, ya me iba a salir, güey Qué mamada, güey Yo pensé que había acabado Puta mierda, güey Malditas drogas, güey Ya las hagas, viejito, ya Venga, güey Venga Unos dos pinches golecitos, güey Y ya A la verga Ese fue mi error, perdón, güey Vamos Se van a venir ahorita Se van a querer venir Pero no, güey Vamos Venga Venga, viper Creo que sacó al viper Viper No, ahí está, ahí está No, no está Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tienen la pelota Que nos quema ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además Tienen la pelota Ganan en todo sentido ¡No! Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué un cañón en este batido! ¡Qué pedazo de gol! 4 a 1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado ¿Qué haces de lateral, matador? ¡Eres central! ¡Ay, no mames! ¡Mira! ¡400, 2, 3, 2, 3, 3, 3! ¡Mira! 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 ¿Cuándo es el segundo? ¡Tres atrás, tres atrás! ¡No te sale! ¡Ya, ya, ya! ¡No te sale! ¡Se ve en el tigre! ¡De esquina al área! ¡Eh! ¡Se fue la pelota! ¡Ya saben lo que se viene! ¡Oh! 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 ¡Esto puede terminar de gol! ¡Sí, buena! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Ah, chinga! ¡Se le quedó pegada la bola! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡La modo hard! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste, Fonseca! ¡No nos hojas! ¡Ay, joder! ¡Buena, Brycon! ¡Uy, joder! ¡En la silla! ¡Ay, que rillo! ¡Ay, que rillo! ¡Bueno! ¡Bueno suave! ¡ Buen lástima, vayper. No le tocó Premio. ¡Ai, la puede pasar por el centro! ¡Absurda pérdida de pelota! Otra, Vico Lotus, Lotus, motherfucker Uh, también sacó a Juan Bueno, qué buena Pollo Vico Atrás Y qué bonita Uy, buena, güey Lo movieron en la portería, Viquito Era el boy vaipe Llegale, Viquito, llegale, Viquito Ya me la están rompiendo todas Bájale Qué buena, monstruo Eres un monstruo ahí, eh Eso, eso, eso Más bien esa pelota ¿Será que se mira el gol ahora? Sí, sí No, 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 no Uy, buena, güey Venga, venga, venga No está en la pentilla La pura puntita Parece que ha confundido los colores de la camiseta Rápido, los dos, abajo No, 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 loco Filtraron el balón Ay, perro Sin palabra Buena jugada La neta Y el último no sé por qué medio mono la controló así Ay, cámbiale con Carrillo Viquito está solo Vete Carrillo Vete Carrillo Ah, bueno Pensé que le ibas a mandar a la banda No corriste, güey, te tardaste Estoy a Lotus Ahí la voy vale suele tranquilo tranquilo Qué bien, con el golazo BOMBALÉ Bueno, Perifón Mira La banda, la banda, la banda La banda gordillo Se las cogió Qué bien, güey Tutado, porterazo Lleva un cortejo bien perro Venise Ay, no corro Pero recupero Barrazo Ponzela, ponzela, ponzela Ya, salgo bien, güey Ah, perro Jejeje Y no crean que esto ha sido todo, ¿ah? Pero mira, tú hiciste 79 puntos La banda, tú me bajaste 100 Ay, perro Tal vez la banda puede bajarla, desgraciado 79, 79, 18, 18, 18 Qué buena acción Llegan el 2 No, se lo echó a ir a dormir ¿Lo expulsaron, no? ¿Quién sabe? No ¿Te expulsaron a su crema? No No, ahí está yo, lo vi Le han dado una alegría a su crema ¿Qué perro? Qué perro Bueno, va a partir el cabrón ¿Dónde va el pinche? ¿Ya te mandaste fotos, Guerrillo? Sí, güey Volviste, guayo, volviste No, no, dale, ¿por qué todo uno está picando ahora? No, no, dale, ¿por qué todo uno está picando ahora? Vamos a ver otra vez, este balón que mete en el propio círculo ¿Quién se va a dormir, Viper? No, el pollo No, por ahí dice Alexander Carvajal, Carvajal puso ¿Qué puso? No, no, dormir banda se me descargó el control No, no, no No, ese es el Viper, ¿no? No se, por eso pregunto Entonces, entonces, dile que se quede el azul crema, entonces No, que se vaya el azul crema ¿Quién va a jugar de MSO? El Bejirón El Bejirón, el Bejirón, el Billón No, 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 ¿qué pedo? Se está yendo todo Eh, dile que se dejen sin mamadas, wey, jálalos 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 tú porque no estoy con el teléfono Yo menos Estoy acá ocupado El Bejirón es más delantero, ¿no? Eh, MSO, delantero, portero, lo que quieras Esto es un estuche de mucherito Esto es un estuche de mucherito, esto es un estuche de mucherito A ver, echame, por favor Esto son... Aquí está la selección de BPC, wey Anda pendejando pool, eh Aquí es un monstruo, Berjirón Qué amantes Ah, pero el monstruo no más está porque se me huele el pollo Eso es el perecho ¡Eh, eh, campurita! ¡Suscríbete al canal!